Resulta que el espíritu de su hijo, que falleció hace un tiempo, le dice que ya llegó su hora, que él va a morir pronto, entonces él empieza un recorrido por una selva del Pacífico buscando una comunidad para buscar su hora final en este lugar. Una historia bien bonita. Literal, el Pacífico colombiano tiene una serie de rituales mortuorios bien particulares y muy diferentes, en los que para ellos muchos de sus seres, sus ancestros no mueren, sino que hacen parte de su cosmogonía. Entonces es muy interesante, además que esa selva del Pacífico es impresionante. Yo me enamoré de esa selva hace muchos años, es una cantidad de verde y una cantidad de vida por todos lados, que no es en otras selvas de ninguna parte del mundo. Hay que recordar que es una de las partes más lluviosas del planeta y la vida sale por todos lados, es impresionante. Es muy particular una historia de alguien que le dijeron, su hijo le dijo que ya va a morir y que vaya a buscar su espacio en una selva tan llena de vida. La verdad intriga mucho esta película, tengo muchas ganas de verla porque lo más seguro es que voy a reconocer algunos pedacitos de esa selva que tanto rato le estuve dando vuelta y que tanto me ha enamorado, el Pacífico. Mari, ¿cuál es tu película colombiana favorita? Qué pregunta. Una que te haya gustado mucho. No, ¿sabes cuál? Me estoy viendo que justamente les estaba contando ahí en cortes que estoy haciendo el trabajo de grabar sobre películas colombianas. Y hay una que, ustedes no van a recordar el nombre porque soy súper mala para eso, la que es sobre las tribus de arriba de la Guajira. Ah, pero hay dos. En la que estuvo la actriz principal es Natalia, la que también fue de la novela de la vendedora de Rosas de Leite. Esa es de la historia de la época marimbera, de la llegada de la época marimbera a la Guajira. Ay, ese nombre. ¿Cuál? ¿Los pájaros? ¿Qué? Ah, pájaros de verano. Pájaros de verano. Sí, señor, gracias a nuestra voz omnisciente por aquí. Pájaros de verano, una película que estuvo muy nominada internacionalmente, incluso sonó para representar a Colombia en los Oscars. Pájaros de verano, me pareció súper buena y esta película me dio como esas vibes así como de culturas ancestrales, no sé, pues como que más o menos por ahí, entonces por eso yo dije, ay, me recuerdo esa película. Bueno, vamos a dejarlos con una película de terror para que duerman bien.